Hace más de 30 años, Luis es voluntario del Cuerpo de Bomberos de Temuco. El maquinista de la quinta compañía asegura que el déficit en la venta de boletos para este año ha superado con creces la preocupación de años anteriores. Por eso llega cada día al puesto de calle Bulnes para intentar convencer a los temuquenses de sacar 2.000 pesos de su bolsillo y apoyar al Cuerpo de Bomberos. Necesitamos que la gente de Temuco colabore con el Cuerpo de Bomberos. Nos queda solamente una semana y necesitamos que la gente colabore. El problema es que la gente deja todo para el último. Como buen chileno dejamos todo para el último. Pero si comparamos un numerito, cuando sale la rifa ya habríamos vendido que tiempo la rifa. Así como Luis, todos los voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Temuco esperan vender los 150.000 boletos que este año se pusieron a la venta. A una semana del sorteo de la rifa monumental se han vendido menos de la mitad. Quienes se aportaron a los voluntarios critican a quienes esperan que otros colaboren. La verdad que no es para ganar, es para cooperar. Son 2.000 pesos que nos pueden salvar la vida, a todos en general. Hay que ayudar cuando bomberos lo necesitan, uno devuelve la mano. Cuando uno necesita bomberos, bomberos están dispuestos a la hora que sea. Hay que meterse la mano en el bolsillo, dejar dos lucas para bomberos y si no, ¿qué va a tomar? No se toma, se toma agua. Cooperando con los bomberos ya que acá en Chile no es muy considerada la labor de los bomberos, una labor sin lucro, nada, ellos lo hacen con pura voluntad, por amor al prójimo, así que hay que hacerlo. Apoyo a los bomberos y a hacer un llamado a toda la ciudadanía de Temuco y la provincia que cooperemos con bomberos, que ellos hacen una labor anegada y con tanto sacrificio y nos ayudan a toda la comunidad. Aún hay más de 6.000 boletos que no son retirados de la superintendencia de bomberos de Temuco a causa de la baja demanda, por eso el llamado es extensivo, no solo a la capital regional. Para las casas Cajón Metrenco, Quepa y San Ramón, también dependen de los fondos que la rifa permita reunir. Nosotros, si la gente los llama, nosotros al minuto estamos saliendo al llamado. Y nosotros tenemos que esperar dos meses y medio para que la gente venga a colaborar con el cuerpo bombero. Hacemos un llamado a la gente de Temuco que venga y colabore con el cuerpo bombero. Estamos esperando, nos queda una semana y nos quedan muchos números que vender. Dentro de la incertidumbre de los voluntarios hay una sola cosa que se mantiene inalterable. El próximo 31 de diciembre a las 2 de la tarde, los dos vehículos en sorteo llegarán hasta la Plaza Nivel Pinto de Temuco. Ese día se espera contar con la totalidad de los boletos vendidos para mantener objetivas a todas las compañías y brigadas que por estos días dependen exclusivamente de la solidaridad de cada uno de nosotros.